Aquí estamos yendo hacia Allanta. Bueno, hemos llegado a Allanta, ha empezado a llover. Y nada, vamos a ver qué pasa. Estamos aquí en el Mercado de Allanta. Y bueno, para flipar. ¿Esto qué es? ¿Ternera? No, re. Re es ternera, vale. Esto es la cabeza, ¿no? Es la cabeza. Esto es la cabeza. Es que hayamos aquí. Okay, bueno. ¿Qué hayamos aquí? ¿Qué hayamos aquí? ¿Qué hayan aquí? ¿Cómo está? ¿Qué hayas aquí? Se están regalando aquí Con la cabeza Auténtico, muy auténtico Cominadino 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 Me han dicho que aquí arriba se come Vamos a ver si comemos algo Y aquí estamos Cada vez más cerca del machu Ya queda poco Vamos a ver si comemos algo aquí arriba Perfecto Estamos en Ollanta En 5 minutos Ya ha encontrado alojamiento Es una maravilla Mirad, este es mi suite Mi suite Y mirad 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 Tengo toda la pista Tenemos unos ampedritos aquí La habitación No os lo he dicho Me cuesta la noche 7 euros 7 euritos Aquí Kleta glak ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora voy a ir allí Las ruinas que están allí Y así ya las veo y... Así ya las veo y... Y mañana a primera hora me voy para Santa María Y ahí ya voy a andar un poquito otra vez Pero bien, bien, contento, contento ¡Hola! Un besito Y aquí... Esto es increíble, esto es acojonante A lo bueno de la época de lluvias Que está todo verde Me han dicho mucha gente que es muy buena época para venir Porque bueno, ¿veis? Todo verde Es todo verde Ahora hay que subir para arriba Y bueno, arriba me imagino que será algo acojonante A ver... ¿Cómo cojones hicieron esto? ¿Cómo cojones hicieron esto? Joder... ¡Qué heavy! Pero ¿cómo movían esto? ¿Cómo movían esto esta gente? Es que yo esto no me lo creo Y esto no me lo creo Y esto no me lo creo ¿Cómo movían esto? ¿Y todo encajado perfecto? Venga, hombre Si hoy en día esto no se puede hacer ¡Dios mío! Mira ese ángulo Con la otra ¡Hijos de la fruta! ¡Joder! ¡Mirad, mirad! ¡Ay, Dios mío! Unas casetas Unas casetas Unas casetitas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Molo! ¡Adiós! ¡Konkañuki! 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 ¡Joder! ¡Qué bueno! Vivían bien esta gente, ¿eh? No olvidan más, ¿no? ¡Joder! Esa que hacían aquí... ¡Joder! 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 Bueno, hemos llegado aquí en otra parte. Como veis hay que subir un poquito. Y nada, es esto aquí. Y ahí arriba parece que hay algo más. No lo sé. Ahora vamos por aquí. A ver qué pasa. Empieza la bajada. No, no, no.